Todo tiene otro color Sabe amargo Ya no sé sobre sabor Y todo parece extraño Un día más Un día más Que te demuestra Un día más Un día más Que te huyuan Ya no me importa lo que me pasa Atrás todo dejé en pausa Ya no sé dónde está mi casa Y no me importa cuál sea Si estoy con vos Un día más Un día más Que te tengo acá Un día más Vete reír Un día más Por esos ojos Te bajo la luna en un soplo Ella es la reina La nave nodriza Por esa risa Dejo de cantarle a la vida Es mi promesa Si vuelvo con ella Un día más Un día más Un día más Cuidado 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 Estoy tan contenta La puta madre Gracias por ver el video